Hola amigos, seinsboy les saluda. En esta ocasión les traigo una recopilación de las curiosidades más curiosas y poco conocidas. Mi principal objetivo fue hacer un video interesante y ameno pero que fuese cultural y que además, fuera un tributo a los antiguos videos del canal. La recopilación consta de 20 curiosidades poco conocidas, por lo que puedo apostarte un like a que la mayoría serán nuevas para ti. Bien, sin más rodeos, comencemos. 1. Cuando comes piña, esta te está comiendo a ti. La piña contiene bromelina, la cual es una mezcla de enzimas que digieren la proteína. Así, cuando los tejidos como la lengua, mejillas y labios entran en contacto con la piña, se irritan y causan la sensación de escaldado. Por suerte, el cuerpo puede reponerse rápidamente de este daño. Ahora, cuando quieres comer piña, dirás, voy a que me como una piña. 2. Correr hacia atrás beneficia más que correr hacia adelante. Cuando se corre hacia atrás, se somete al cuerpo a un ejercicio más intenso, se trabajan más grupos musculares, se reducen las lesiones y el esfuerzo de las rodillas. Mejora el equilibrio, la postura, ayuda a realinear las vértebras y a mejorar la vista periférica. Por si fuera poco, una sola carrera en reversa es equivalente a 6 hacia adelante, por lo que también se queman más calorías. Advertencia, si de ahora en adelante correrás hacia atrás, procura que no te esté siguiendo un animal peligroso. 3. El tema original de Super Mario Bros. tiene letra. Como lo escuchas, no es ni un cover ni un fanmade. La canción que todo infante respetable recuerda fue compuesta con letra. Esta es interpretada por una cantante la cual describe el viaje de nuestro fontanero favorito. A continuación, te dejo un pequeño fragmento del tema. 4. El agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Parece un atentado contra el sentido común, pero este fenómeno ha sido estudiado incluso por Aristóteles, y actualmente se le conoce como el efecto Mpemba. Hasta el momento, se cree que se debe a tres factores. Primero, el agua caliente se mueve más en el recipiente, por lo que transfiere mejor la energía térmica. Segundo, el agua caliente se evapora, teniendo que enfriar menos agua. Y tercero, el agua caliente tiene menos gases disueltos en su interior, por lo que solo se congela el agua. De hecho, si haces la prueba en casa, notarás que al congelar agua caliente, los cubos de hielo serán más transparentes que en otras circunstancias. 5. Puedes saber qué tan bello eres con solo una cinta métrica. Y no, no me refiero a esas medidas que estás pensando. El conocido número de oro está presente en gran multitud de plantas, animales, fenómenos físicos e incluso en grandes obras de arte. Por ello, todo lo que se aproxime a estas proporciones es considerado más atractivo. Si quieres saber qué tan atractivo eres, mide tu estatura de pies a cabeza y después la altura de tus pies hasta el ombligo. Divide la más grande entre la más pequeña y debería darte un aproximado de 1.618033. Entre más cerca estés de esta medida, mejor proporcionado estás. Si por el contrario obtuviste una medida muy distinta, mejor ya ni salgas a la calle. 6. ¿A dónde se va la grasa cuando bajamos de peso? La mayoría de la gente cree que al sudar está eliminando la grasa, pero esto solo implica deshidratarse. Una vez que tomamos líquidos, reponemos el peso perdido. Entonces, ¿qué le pasa a la grasa cuando se quema? Aunque parezca increíble, el 90% de esta grasa termina en el aire en forma de dióxido de carbono. El resto se transforma en agua. Por ejemplo, para perder 10 kilogramos de grasa se requiere inhalar 29 kilos de oxígeno, lo que resulta en 28 kilogramos de dióxido de carbono y 11 litros de agua aproximadamente. Pero ojo, no basta con sentarse a respirar como loco para bajar de peso. Para ello, se requiere el ejercicio, el cual acelera el ritmo cardíaco y activa el uso de la grasa. Ahora, las fajas reductoras de la televisión parecerán un chiste. 7. Las toallas femeninas fueron inventadas en la primera guerra mundial. Así es, y su objetivo no era ayudar a los soldados a mantener segura su zona íntima, sino más bien, para ayudar a detener las hemorragias debido a las heridas. Su origen se atribuye a las enfermeras norteamericanas, quienes usaban una fibra muy eficaz para detener el sangrado de los soldados, y posteriormente, tuvieron la idea de utilizarlo en su periodo. Al ser mejor que los trapos y otros métodos de la época, la firma Kimberly Clark introdujo la primera toalla sanitaria. Lamentablemente, debido a la poca abertura sobre el tema, las ventas fueron un fracaso. Ya sabes, si un día tienes una grave herida, corre con tu hermana. 8. Las vacas siempre miran hacia el norte. Seguro ya estas creyendo que este video es pura farsa, pero esta curiosidad puedes comprobarla por ti mismo. Resulta que el doctor Sabine Begal y colegas de la universidad de Deussburg-Eisen, miraron miles de imágenes en google maps, en Inglaterra, Irlanda, India y Estados Unidos. Pronto se sorprendieron al darse cuenta que, en todas las imágenes, las vacas se ubicaban de forma paralela, y por lo general, viendo hacia la misma dirección. ¿Y a dónde estaban apuntando? A nada más y nada menos que el norte. Los pioneros ya tienen una nueva técnica en su repertorio de habilidades de supervivencia. 9. En Japón no existen los pisos 4 ni 9. Las supersticiones suelen tener gran influencia en los comportamientos humanos. Por ejemplo, en occidente, el número 13 se relaciona con la mala suerte, y por ello, no se utilizan elevadores ni edificios. Pero en Japón, debido a que el 4 se pronuncia de forma similar a muerte, y el 9, a dolor, han preferido no usarlos, ya que estas palabras desfavorecen las estadísticas de ventas. De hecho, en los hospitales tampoco se utiliza el número 42, que se pronuncia Shi-ni, sonando parecido a prepararse para morir, o el número 43, Shi-san, que suena similar a parto muerto. Si vas a ir a Japón, será mejor que anotes estos importantes datos. 10. La sangre en psicosis era jarabe de chocolate. ¿Quién no recuerda la destacada escena de la bañera en psicosis? Escena que el maestro Alfred Hitchcock convirtió en un estándar de terror. Tal vez, más que terror, recordaríamos tal escena con gracia, ya que en dicha escena, la sangre fue simulada con jarabe de chocolate. ¿Se imaginan a los actores fingiendo que el jarabe era sangre? De haber sido yo, habría muerto pero de la risa. Bien amigos, eso es todo por este vídeo, espero que las curiosidades les hayan parecido interesantes. Si viste alguna curiosidad que no conocías, da like y si te gustó el vídeo, házmelo saber en la caja de comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales para poder estar en contacto y ayúdame compartiendo este vídeo con tus amigos para que además se diviertan un rato. Sin más por ahora, se despide de ustedes Sainsboy, la vemos. No olvides visitar mi nuevo canal Samestation donde estoy subiendo bastantes vídeos de gameplays entretenidos y muy divertidos.